Hola, ¿qué tal mis hermanos? Les habla Jorge Morel y esto es lo que se debe decir del evangelio del día de hoy. Hoy lo haremos sentado, mis hermanos, para poder comunicarnos con ustedes de una manera tranquila y pacífica. Hoy vemos nosotros el llamado de Jesús a sus apóstoles, cómo Jesús separa a cada persona con su nombre y apellido, a cada apóstol por su nombre, lo llama y lo une a este proyecto de salvación. Jesús llama a cada uno y lo congrega para que estén con él, para darle autoridad, para enviarlos a evangelizar, para enviarlos a expandir el reino de los cielos. Pero en el llamado de Jesús hacia los apóstoles también está prefigurado el llamado de cada uno de nosotros. El Señor te llama a ti para ejercer una misión apostólica, para llevar el mensaje a través de diferentes formas, según el carisma, el don que tú tengas, el don que yo tenga y ponerlo a disposición de la comunidad, de la sociedad para anunciar la buena nueva de salvación. Y al Jesús llamar a los apóstoles, dice que se fue a los pueblos con otro grupo de discípulos y empezó a curar los enfermos. Jesús le permite ver, ser testigo a los apóstoles de las maravillas del reino a través de su poder y lo que ellos más adelante iban a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, Jesús hoy te está llamando también por tu nombre para unirte a este grupo de evangelizadores, de misioneros, de anunciadores de la palabra. Tú y yo somos privilegiados que el Señor nos ha hecho un llamado, que el Señor nos ha tomado en cuenta, que el Señor nos ha apartado de este mundo, que el Señor nos ha apartado de la vida de pecado y nos ha unido a la vida de gracia para que nosotros transmitamos gracia a los demás, que nos ha permitido conocer su nombre, que nos ha permitido ver su rostro, que nos ha permitido ver sus maravillas para que nosotros también transfiramos, compartamos su nombre, sus maravillas, sus proyectos a los demás. Porque también el llamado que tú recibiste, otros también lo van a recibir a través de ti. Dios hoy nos llama, te toma en cuenta por tu nombre y te dice como dice la palabra, tú eres mío y me pertenece. Antes de que tú nacieras, te conocía, te consagré para ser profeta de las naciones. Entonces, qué privilegiados somos nosotros, que el Señor se detiene para llamarnos, sin importar nuestra condición, porque la condición que importa para evangelizar es la que Dios va a poner en ti. Esta nueva condición que Dios va a poner en ti, bajo la unción del Espíritu Santo, va a perdonar nuestros pecados, va a perdonar nuestra falta, va a perdonar nuestros errores, nos va a rectificar, nos va a dirigir por el camino de la gracia, para que nuestro testimonio sea creíble, para que nuestro testimonio impacte, y que con lo que nosotros prediquemos podemos llegar al corazón del hombre, y el hombre sea transformado en el nombre de Jesús. Doce apóstoles que fueron capaces en el nombre de Jesús de transformar el mundo. Imagínate si tú también te unes, si doce apóstoles fueron capaces de transformar la tierra en el nombre de Jesús. Imagínate si tú y yo también nos unimos a este propósito y a este proyecto de evangelización. Somos privilegiados del Señor, y el Señor te va a permitir a ti hoy ver sus obras, sus maravillas, curar enfermos, pero que no se detenga todo solamente en querer hacer esas obras espectaculares. Lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer es anunciar las maravillas del reino. Anunciar las maravillas del reino, que el hombre empieza a vivir el reino de Dios en la tierra. Que cada persona, que cada persona viva y sienta la gloria de Dios en su ser, en su entorno familiar, en su entorno social, y que el mundo sea empapado del amor y la gracia de Dios. Esto es lo que se debía decir del evangelio del día de hoy. Te voy a pedir que comparta este mensaje con los demás.